Buenas noches, buenas noches tengan todos nuestros suscriptores y a todos los seguidores del canal Compartirípico En esta oportunidad nos conseguimos con Don Oscar Colón El traqueador de la yegua Sando Valera y el ejemplar string Más Don Oscar Colón, un saludo Don Oscar a la gente del canal Compartirípico Un saludito a todos los fanaticados, a la gente del Compartirípico Un saludito a Venezuela, a la gente del Caribe entero Un saludo y un abrazo Muy bien Don Oscar, Don Oscar Vamos a entrar en materia El pueblo venezolano quedó bastante inconforme El pueblo venezolano quedó con muchas incógnitas Después de la actuación de cada uno de nuestros ejemplares En esta jornada caribeña ¿Cuál es la apreciación de Don Oscar acerca del desarrollo de esta jornada caribeña? Sí, mira El sábado Que fue Gregorio String Mask Aquí en Puerto Rico había un humedadio fuerte Y el caballo Yo hablé con el jinete Y Él me dijo que Cuando lo buscó No encontró caballo El caballo le soltó el fide del boca Como decimos el arcohípico Y no quiso emplearse Y cuando lo llevaron al área de Tablo El caballo había oblidiado Un porcentaje alto de sangramiento Del cual Naturalmente cuando los caballos oblidean Se asfixian No da su mejor rendimiento Porque Mucha sangre la que hay Y verdaderamente eso le asfixia el rendimiento Y no pueden Dar Dar su mayor esfuerzo Esa es la situación de String Mask Don Oscar La incertidumbre se presenta Debido a que el ejemplar Era el gran favorito a la victoria Según el público apostador Allá mismo en Puerto Rico En el hipódromo de Camarero Independientemente de que Él era el favorito a la victoria Por su tiempo Por su superioridad Por la condición física del ejemplar Que el ejemplar arriba en el último lugar Es debido a eso Don Oscar Si de verdad que Aquí en Puerto Rico Lo hicieron favorito En la manera que él estaba trabajando Él impresionaba cada día que pasaba Y pues No era De esperarse Que él iba a abrir la banca Favorito De la manera Que él se estaba empleando Y de la manera que él se acopló Aquí a la isla Pero Es normal cuando Cuando un caballo Lidea Es normal ese rendimiento Porque es que el caballo Se asfixia por completo El caballo no tiene manera De cómo respirar Cuando el caballo se Lidea Va adentro Va afuera Es un asfixio Lo que vean Es una hemorraia Que le da O sea Y es difícil De verdad El rendimiento No es el mismo Y el caballo Pues se para por completo El caballo se asfixia Y él deja de correr Él se para Él te suelta el bocado Él te hace un respiro Como que se asfixia Y ahí él deja la carrera En la posición Que él vaya Correcto Evidentemente Al haber un corte De la respiración De ese pase De oxígeno Hacia los pulmones Por supuesto El rendimiento físico Del ejemplar Va a disminuir La pregunta sería Don Oscar Esa condición Ambiental Esa humedad De la cual usted se refiere Es la principal causa De ese sangramiento De ese pitachi Que sufrió El ejemplar String Mack Fíjate La calor Ese sábado Está bien fuerte Verdaderamente Yo desconocía Que él pudiera Haber blidiado ¿Me entiendes? No conocía Esa parte de él Él estaba Estaba trabajando Donde la gente Lo veía En los videos Y él estaba trabajando En una condición Espectacular O sea Por eso Lo hicieron favorito La gente Aquí en Puerto Rico Lo vieron En la condición Que se encontraba Pero Me sorprendió Esa parte a mí Me sorprendió De la del video De verdad Y Cuando nos llevaron allá Pues Se dieron de cuenta Que sí Que había Había blidiado Bien fuerte Y pues Eso Como tú dices Eso le tapa los pulmones Y la respiración Es corta Pero la calor Era inmensa El sábado Había Estaba bien fuerte De verdad Ese día En cuestión de calor Estaba a esa hora De la tarde Estaba bien fuerte Muy bien Don Oscar ¿Algún otro caballo Tuvo un sangramiento? No fíjate No me No me Percate En esa carrera No 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 pregunté Eso me llegó Porque después De la carrera Yo fui a A la cuarentena A ver Qué había sucedido Con el caballo Y estuve hablando Con Oscar González Y me lo Me lo notificó Y el mozo De cuadra El grum El puertorriqueño Me lo notificaron Que el caballo Había Tenía una hemorragia ¿Verdad? Pormonal Y Que había Había Oblidiado